¿Las nuevas tecnologías, Isabel, nos hacen más o menos inteligentes? Pues en esta pregunta, Rocío, soy clara, menos inteligente. Además, cientos de estudios a día de hoy ya han demostrado que las nuevas tecnologías, una de las cosas que hacen es que paran nuestra creatividad y al mismo tiempo nos hacen perder la memoria, perder la capacidad de retención, la capacidad de control de los impulsos. Entonces, al final esto hace que la persona viva mucho más con necesidad de una pantalla que sabiendo relacionarse con nosotros. De hecho, hace unos años salió un estudio en donde todos los CEOs y todos los creadores y directores de las grandes aplicaciones mundiales llevan a sus hijos a colegios en donde se estudia con un cuaderno y un boi. Y además tienen, de hecho esto lo leí hace un tiempo, ellos tienen, cada vez que entra alguien a trabajar a su casa les hacen firmar un papel en donde, bueno, pues prohíben la utilización de teléfonos, de tablets o de ordenadores delante de los hijos. Entonces, se sabe, y hay estudios ya te digo, se sabe a día de hoy que las nuevas tecnologías merman la inteligencia o por lo menos la capacidad de retención, memorización y control de los impulsos de las personas. Gracias. 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 Gracias.